Vamos a preparar un cóctel de marisco y necesitamos media piña, 400 gramos de langostinos o gambol, 150 gramos de surimi o palitos de pescado, media cebolleta, un cuarto de tomate, dos cucharadas de mayonesa, una cucharada de ketchup y dos cucharadas de zumo de naranja, además sal. Empezamos. Cortamos la piña por la mitad. Cuando cortada la piña vamos a vaciarla por dentro, para ello hacemos un dibujo con un cuchillo bien afilado por dentro. Una vez que tenemos dibujado cortamos a la mitad y la mitad en la mitad y le quitamos el tronco. Quitado el tronco nos nos soltraba mucho más fácil quitar la carne. Metemos el cuchillo por la parte de dentro y tiramos hacia arriba y hacemos lo mismo con la otra parte. Si no nos ha quedado perfecto no pasa nada porque cogemos una cuchara y seguimos vaciando. Y no os preocupéis que esta carne la utilizaremos. Cortamos la piña en trozos más o menos grandes y la reservamos. Ponemos a hervir agua y le echamos bastante sal. Una vez que estéis viendo añadimos los langostinos y los gambones y los dejamos cocer durante 4 minutos. Después sacaremos y enfriaremos en agua muy fría o agua con hielo. Una vez que ya las hemos cocido las sacamos a agua con hielo y sal o agua muy fría. Dejamos que se enfríen bien y escurrimos. Una vez que los tenemos fríos vamos a pelarlos. A quitarles las tripas. Quitamos las tripas que es esta cinta negra que veis por aquí y los cortaremos. Guardaremos un par para adornar. Dos cucharadas de mayonesa. Y el zumo de naranja. Removemos con todo muy bien. Y echamos un poquito de sal y tendremos la salsa. Echamos los langostinos en un bol. Le añadimos la piña. El surimi. Y las verduras. Que ya tenemos picadas. Finamente. Mezclamos todo muy bien. Le añadimos sal y le añadiremos también la salsa. Le añadimos la salsa. Y vamos a mezclar todo muy bien. Rellenamos con la mezcla la piña y ya tendremos listo para servir. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias por ver el video